Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en el Paz. La verdad que es un placer estar rodeado de tantos gerentes generales y antiguos alumnidistas de esta institución. Vamos a hablar del futuro de las corporaciones. Pero antes de comenzar, me gustaría levantar un poco en ánimo con... Si funciona... Esta canción. Parece una canción normal, ¿no? Se puede escuchar en cualquier bar, en cualquier emisora de radio. Nelly diría que es una canción tan normal que le ha elaborado la primera inteligencia artificial de la historia. Toda hecha por una inteligencia artificial. Esto es cómo crece el futuro y las nuevas tecnologías de una manera exponencial. Pero bueno, nos sentimos un poco cómo... ¿Cómo va esto de la innovación? Bueno, soy Fernando Mora, soy director de Opino para Latinoamérica y mi vida ha sido una constante innovación. Nací en Toledo. Toledo es una ciudad amurallada en España. Una ciudad que mira mucho el pasado y que... Bueno, con 78.000 avisantes, te invita a que salgas ahí fuera. Esto me ha llevado a vivir en más de 10 países y visitar casi 50 y ir adaptando un poco el modelo de negocio en el que iba trabajando a los nuevos cambios tecnológicos, ¿no? Uno empieza trabajando con encuestas de opinión, se da cuenta de que hay un público ahí fuera que es el online y las adapta al mundo online. Uno empieza trabajando con partidos políticos, que es una cosa bastante aburrida, ¿no? Diría, ¿no? Pero de repente viene toda la era de los social media, las nuevas tecnologías y acaba adaptándose, ¿no? Y así es un poco cómo ha ido mi vida y ha ido viniendo en esto que Facebook dice que estamos a 3,5 personas de conocernos todos en el mundo, ¿no? Y así es como entré en Opino. Opino viene de Open Innovation, somos una consultora global de innovación. Nos fundamos en 2008 en Silicon Valley y en Madrid, justo la misma semana que quebró Lehman Brothers. Somos una consultora que veía que las startups estaban aplicando nuevas metodologías ágiles y por qué no incorporarlas a las grandes empresas y corporaciones allí a los gobiernos. Y fue un poco como empezamos con las alianzas con MIT Technology Review, la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y con Harvard Business Review, la revista de Harvard Business School. Y cómo llevamos los contenidos de estas publicaciones a todos los países de habla hispana. La charla de hoy se va a basar sobre dos aspectos fundamentales. Uno es el por qué innovar. Todo el mundo habla de innovación, parece un trending topic, pero vamos a ver cómo y por qué se debe innovar y cómo está avanzando la tecnología hoy en día y cómo va a afectar a nuestras corporaciones. Segundo, vamos a abordar el tema de qué define a una empresa innovadora con un método de estudio que nosotros utilizamos. ¿Conoce la leyenda del ajedrez? ¿Alguien conoce esta leyenda? ¿Nadie en la sala? Bueno, la leyenda del ajedrez cuenta que un sabio se le acercó a un rey y le dijo que había inventado un juego excepcional, un juego de estrategia. No había que mancharse la sangre en el terreno de batalla, sino que había que jugar con las mentes. Le presentó el ajedrez al rey y quedó tan sorprendido que le dijo qué podía hacer por él, qué le podía dar a este sabio. Y el sabio le dijo que era una persona tremendamente humilde. Le dijo, bueno, deme un grano de arroz por cada pieza, por cada cuadrado del tablero de ajedrez y que vaya multiplicándose de manera exponencial. En el primero uno, en el segundo dos, en el tercero cuatro. Esto nos enseña dos cosas. Bueno, el tesorero del reino dijo, está intentando hacer el sumatorio de lo que tendríamos que darle en grano de arroz al sabio, pero no hay suficiente arroz en el reino. No se ha estafado. No es que les hubiese estafado, es que esto nos enseña dos cosas. Uno, no hay que meterse con los reyes porque te cortan la cabeza. Y lo segundo, es que no pensamos en el crecimiento exponencial, sino en el crecimiento lineal. Esto es un ejemplo que se ve mucho más en el mundo de la computación. Esto es una gráfica que explica cómo ha ido evolucionando la computación a lo largo de la historia. ¿Alguien de aquí conoce la ley de Moore? Bueno, la ley de Moore nos dice que cada 18 meses se multiplica exponencialmente la capacidad de computación de las máquinas. Y esto es lo que está pasando hoy en día. En el 2015, la capacidad de computación de un ordenador ya supervió a la del cerebro de una rata. En el 2023 se calcula que la capacidad de computación va a superar, bueno, va a igualar a la del cerebro humano. Y para 2045, la capacidad de computación va a superar a las 9.000 millones de mentes de todo el planeta. Esto es un cambio abismal, es un cambio sin precedentes, y va a ser reflejarse en la manera en la que nos relacionamos y en la manera en la que vemos nuestro negocio si trabajamos en las empresas. Para que lo podamos visualizar, sería más o menos, desde la creación del ordenador en 1940, sería ir poniendo onzas de agua cada 18 meses en el lago Michigan hasta llegar a la capacidad cerebral. Vemos que no crece hasta el momento en el que todo el lago se llena en los últimos años. Bueno, yo creo que nos ha quedado un poco clara la idea de lo que es el crecimiento exponencial y lo que va a traer consigo. Traer consigo ese tipo de cosas, ¿no? Que se imaginaba que esto iba a cambiar tanto, ¿no? Un concierto de fans con los Backstreet Boys en 1990, hay una pequeña cámara y ahora lo que se lleva es hacerse selfies con Justin Bieber, ¿no? Esto es de cómo la tecnología está influenciando en nuestro día a día. La singularidad, ¿no? Pese a que el ser humano ha evolucionado a lo largo de los años, la nutrición, el traspaso del conocimiento, la educación ha ido desarrollando nuestras capacidades mentales. Pero va a haber un punto en el que hay una confluencia entre ambos mundos, ¿no? La capacidad de computación y la capacidad de nuestros cerebros. Esto nos lleva a hablar de lo que es la inteligencia artificial. Existen tres tipos de inteligencia artificial. La primera de ellas es la máquina que todos ustedes conocen, que ganó a Kasparov. Se la programó para ganar en una sola actividad. Es muy fácil programar una máquina para que gane una persona en una sola actividad. La canción que hemos escuchado anteriormente nos dice que las máquinas son capaces de hacer cosas incluso mejor que nosotros o iguales, utilizando otra serie de algoritmos, como componer una canción. Y para la superinteligencia artificial, pues bueno, no seremos ni siquiera tan capaces de comprenderla. Para poder visualizar todo esto, es como si un ser humano al ver a con una gallina y una gallina al ver a con una hormiga. Eso va a ser incapaz de comunicarse. O sea, los ordenadores van a llegar a tal nivel de computación que van a enseñarse unos a otros. Claro, y aquí viene el gran dilema. Y si hablamos con muchos expertos del mundo de la inteligencia artificial, nos dirán, la mayoría de ellos, que las máquinas pueden suponer un problema en el largo plazo. Así que van a pasar dos cosas. Que nos exterminen, como pasó en Terminito, o que nos conviertan en superhumanos. Combatamos el cáncer, las enfermedades, y seríamos personas medio-diónicas, medio-humanas, que viviremos eternamente. Así que estamos entre dos variables. O nos extinguimos como los dinosaurios, o vivimos eternamente. ¿Qué está pasando hoy en día? La gente que venga a hablarles de innovación y les abre de los drones, de la impresión 3D o del Big Data, les está hablando de algo del pasado. ¿Por qué digo pasado? Esto es un trending topic, se habla mucho de ello hoy en día, las empresas lo quieren incorporar y demás. Pero ahora mismo, esto ya está tan asimilado en nuestras vidas, que en las bodas de mis amigos hay drones sobrevolando y haciendo las fotografías del convite. Esto está pasando hoy en día, pero es que también se le ocurrió a mi jefe que no había otra mejor manera de ir a la luna que mandar en el día de su boda una fotografía a la estratosfera. Fíjese un evento tan importante como es el día de nuestras bodas y lo que estamos haciendo y cómo está irrumpiendo la tecnología en las mismas. Así que cada año, nosotros como editores de MIT Technology Review, en la siguiente ponencia, en la plenaria, van a ver a Javier Iglesias, el director de Opino para México, contarle las 10 tecnologías más disruptivas del MIT que publica cada año. Esto nos lleva, ¿de qué manera esto está afectando a nuestras empresas? Todo esto irrumpe en nuestras empresas, tenemos que canalizarlo, hay un ecosistema ahí fuera, tenemos que compornar nuevos modelos de negocio, nuevas metodologías ágiles y ir mucho más adelante que la competencia y el cambio tecnológico que hemos vivido. Porque como es exponencial, más vale que no nos pillo por sorpresa. Entonces salen frases como esta, que en 10 años el 40% de las empresas de Fortune 500 no existirá. Esta frase, que es una realidad, la podemos ver en lo que pasa. Seguramente que ustedes conocen perfectamente este índice y muchos de ellos invierten en él. Es el índice de las 500 empresas de Standard & Poor's, las empresas con más cotización bursátil en la bolsa de valores de Nueva York. Esto nos quiere decir que en los 60 la media de vida de una empresa era de unos 60 años. Las curvas son momentos de crisis en los cuales se refuerza el componente tecnológico y luego se vuelve a levantar la esperanza de vida de las empresas. Pero si llegamos al año 2010 nos encontraremos con que la media de vida de las empresas es de unos 18 años y veremos todas las empresas que han entrado a partir de 2002. Google, NVIDIA, Amazon, eBay, Netflix, todas estas grandes empresas tienen un fuerte componente tecnológico. ¿Y cuáles salieron? Pues salió Antexaco, salió Kodak, salió Compaq. Esto nos quiere decir que el cambio nos va a afectar a todos y a todos significa cualquier tipo de industria. Significa una industria del metal, una industria aeroespacial porque el cambio afecta a todos. Está lo mismo lo que inviertas. O sea, sí, está claro que Airbnb ha destrozado totalmente el modelo de negocio que tenían las grandes cadenas hoteleras. Ya no hace falta tener un lugar ubicado, un pack para la familia y demás. Monto una página web, hago una plataforma tipo LinkedIn y conecto las necesidades que tiene la gente para viajar en un país. Y encima les ofrezco mi casa y me gano un dinerito. Esto es muy sencillo. Es montar una plataforma. Pero es que en industrias que anteriormente eran monopolio del Estado, industrias adicionales como el aeroespacial o la defensa, esto también está ocurriendo. Y las barreras de inversión son mucho más altas y era algo que tenía una inversión tecnológica muy fuerte. Creo que todos ustedes conocen estos ejemplos. Tenemos SpaceX, la compañía de Elon Musk. Esta compañía está desarrollando cohetes que se pueden reciclar y está llevando materiales a la Estación Internacional. Esto alguien no se lo hubiese imaginado antes de la caída del telón de acero cuando solamente dos agencias aeroespaciales controlaban este mundo. Virgin, un rockero, está llevando a viajes espaciales a la estratosfera y los está privatizando. Y Blue Origin, de Jeff Bezos, va a hacer exactamente lo mismo. Esto nos muestra que el mundo está cambiando y en sectores anteriormente tradicionales que solamente estaban para el Estado se están metiendo las empresas privadas y lo están haciendo con mucha eficiencia. Y de hecho, las empresas del Estado son las que las contratan. ¿Cómo puede una empresa adaptarse a este entorno tan cambiante? Pues hay que adaptarse según una base para diferenciarse. Si miramos en los años 70 y los años 80, si cogemos el ejemplo de una lavadora, la gente quería una lavadora por su funcionalidad. Queríamos que me lavara la ropa, queríamos que el coste fuera bueno y competíamos sobre la base de la calidad del producto. En el ayer, la calidad ya era un más dentro del producto que yo iba a vender a un cliente. La calidad se daba por sentado. Quería unos tiempos determinados, quería una flexibilidad y quería un servicio, quería esa atención al cliente. Esa era la base con la cual nos íbamos a diferenciar. Eso, hoy en día, ustedes ya saben que su lavadora tiene una serie de tiempos, tiene una flexibilidad, tiene un servicio, yo puedo llamar, el técnico viene y todo eso está pasando. Pero es que ya se da por sentado y ahora, la base sobre la que tenemos que competir es la innovación. Y cogiendo un ejemplo como una lavadora, innovar sería decir que bueno, yo estoy en mi oficina en el día de mañana y quiero, a través del wifi y del teléfono celular, programar la lavadora para que se ponga en la hora correcta. Y quiero una lavadora que se programe para dos miembros de familia o unos miembros de familia. Y además, quiero que los proveedores de la lavadora estén a favor de los objetivos de milenio y por ejemplo de las emisiones de carbono. Con lo cual, sé perfectamente el origen de los componentes de esa lavadora. A este punto, estabilizando la base sobre la cual es necesario innovar y competir en el mercado. Y esto es un poco lo que nos lleva a la personalización masiva. Cuando hablamos de personalización masiva, hablamos de productos, Nike ya lo está haciendo. Estas son las zapatillas que estaban en la película que creo que todos ustedes han visto de Regreso al Futuro, ¿no? Estas zapatillas ya existen. ¿Cuál es el paso más allá? ¿Hacia dónde nos lleva la innovación? La innovación nos lleva a que yo haga una foto de mi pie. Porque yo no tengo una talla 42, una talla 43. Yo tengo una 42 con 7. Y esa foto se la mando a Nike y le digo que el arco de mi pie es el siguiente. Y le digo que quiero un material que sea de la India y que quiero otro material que tenga una sola porque mi pisada es totalmente diferente. Y en menos de 24 horas, Nike me habrá mandado esto a mi casa. Esto es la innovación y lo que nosotros le llamamos la personalización masiva de cada uno de los productos. Si queremos seguir siendo relevantes debemos innovar constantemente. Esto es un poco el aprendizaje de todos los lo que les he querido comentar. Claro, pero la gente tiene miedo al fracaso. De hecho, muchas de las empresas tienen miedo a que la gente fracase. Vienes, presentas a tu jefe un proyecto y no quieres quedar mal. Quieres que el producto esté genial. Quieres tenerlo con recelo guardado y decir bueno, una vez que esté listo lo voy a lanzar al mercado y lo voy a probar. Posiblemente cuando el producto ya esté listo y ya esté desfasado o lo hayan mandado a la competencia. Por eso, lo que dicen nuestros editores de Harvard Business Review es que entre el 70 y el 90% de los proyectos de innovación van a fracasar. Por eso no hay que tener miedo a fracasar. Hay que probar y hay que testear con el mercado y hay que hacerlo de una manera inteligente. No es cuestión de transformar la relación entera de arriba abajo, derrumbar los tabiques y cambiar la forma en la que nos organizamos. Es cuestión de ir probando poco a poco y que haya una transición y que cuando innovamos sepamos que posiblemente fracasaremos muchas veces antes de conseguirlo. Esto la gente habla mucho de el fundador de Apple. Sí, el fundador de Apple tuvo una buena idea pero lo que tuvo no fue solamente una buena idea fue persistencia y muchas veces no es la idea sino persistir en un producto e irlo testeando e irlo probando en el mercado. Y esto nos lleva a la segunda parte de la charla. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Cuáles son los aspectos que definen a una empresa innovadora en el día de hoy? Según nuestra metodología creemos que una empresa innovadora tiene que estar conectada con el ecosistema. Hoy, por ejemplo, haciendo este tipo de foros estamos todos conectados. En la sala al lado hay una serie de emprendedores menores de 35 años que han hecho unos proyectos fabulosos para el MIT. Estamos en una institución académica, seguramente que hay gente también de gobierno y hay empresarios. Todo esto es un caldo de cultivo que nosotros vendríamos a llamar Open Innovation en el cual todos nos compartimos unos conocimientos y aprendemos conjuntamente. Esto para nosotros es estar conectados con el ecosistema. Lo importante también es que la empresa esté centrada en el cliente. El cliente tiene que estar en el centro de todas las preocupaciones de la empresa. Y por último, la empresa tiene que ser muy, muy ágil. La primera premisa. ¿Cómo puede una empresa conectar con el ecosistema? Para nosotros conectarte con el ecosistema se puede ver representado en el siguiente embudo. Este embudo es un embudo poroso. Es un embudo en el cual tengo muchas ideas y las voy canalizando y las voy operizando hasta que salen las más esenciales. Es un embudo en el cual yo me mimetizo con el entorno y traigo lo mejor del entorno a mi core de negocio. El otro día hablamos de un ejemplo de BCP aquí en el Perú que lo que está cogiendo es determinadas fintech y le está incorporando a su modelo de negocio. Eso es innovación abierta. Innovación abierta es cuando yo cojo y tomo un ejemplo como el de Cemex. Cemex tiene un montón de datos. Es una empresa tradicional. Es una empresa que tiene un montón de proveedores a lo largo del mundo y los cinco continentes. ¿Por qué voy a ir a buscar el talento fuera contratando a una consultora y aquí me estoy tirando piedras sobre mi bibliotejado cuando tengo una red de proveedores que saben muy bien lo que les pasa cuando interactúan conmigo? ¿Qué hago? Monté un concurso y les digo a mis proveedores oye, tengo esta serie de problemas en mis fábricas. Estoy emitiendo una serie de gases. ¿Qué puedo hacer con ellos? Le hace un concurso abierto. Todos sus proveedores contribuyeron al desarrollo mejor de Cemex en este aspecto. Y lo que acabó saliendo es que de una de las plantas la emisión de gases se podía transformar en combustible para aviones. Y esto es un proyecto que han hecho todo el ecosistema que rodeaba Cemex. Es un proyecto de innovación abierta. Otro ejemplo de lo que sería innovación abierta. Endesa, la principal empresa eléctrica de España. Tiene una cantidad de datos abismales de todos los tipos de clientes que ha tenido, los consumos horarios y todo un material muy valioso. Puedo hacer dos cosas. Puedo contratar a un experto en Big Data para que juegue con esos datos y me dé una serie de soluciones tecnológicas. O puedo hacer una convocatoria abierta a modo de Datatón en el cual mando un gigabyte de esos datos anonimizados porque obviamente son datos que tienen muchos nombres y apellidos y lo que quiero es que jueguen con ellos. Y hago una plataforma virtual que se llama Endesa Energy Challenges. ¿Cómo toda esta gente experta en Big Data puede ayudarme a hacer mucho más eficiente el consumo energético? Han lanzado un concurso, dieron una serie de premios y esto les ayudó a hacer proyectos que al mismo tiempo le ahorraban costes a Endesa. Otro ejemplo de innovación abierta. La segunda premisa que comentaba anteriormente ¿Cómo logramos que una empresa sea ágil? Pues aplicando la metodología de Lean Startup. La metodología de Lean Startup es aplicación del método científico a la innovación. Tengo una hipótesis tengo que testearla, tengo que validarla, tengo que saber si es correcta o no es correcta, pero lo importante es que lo haga rápido y lo haga con los mínimos costos. Lo haga de una manera muy ágil. Aprendo, construyo y mido con el entorno que me rodea. De hecho, es lo que dice Eric Rice. Hay que aprender mucho más rápido lo que aprenden los demás para estar al tanto de lo que pasa. Bueno, todos conocen lo que es un Mind a Module variable product y esto sería una versión. Yo tengo que probar si realmente el teléfono funciona. Tengo una hipótesis, tengo que comunicar a dos personas y lo testeo y esto posiblemente puede ser un testeo de los más simples. Para llegar a una conclusión de lo que les decía antes, no puedo guardar el producto. Si el producto no ha fracasado en el mercado varias veces, seguramente no sea bueno, como nos dice el fundador de LinkedIn. todos conocen esta empresa, ¿no? Bueno, esto es un claro ejemplo de MVP. Él se reunió, tenía una idea. ¿Quién en los años 90 iba a decirle a alguien que podía vender calzado por internet? ¿Quién ha comprado aquí calzado por internet? Muy poca gente. Esto nos dice, imagínense en los 90 que voy a unos inversores y les digo, bueno, es que quiero vender calzado por internet. Los inversores me van a decir, bueno, pues no creo que voy a meter ni un duro en tu negocio. Esto, que ahora es zapos, lo que hizo él fue directamente, bueno, me voy a bajar a la zapatería de la esquina, voy a hacer fotos a cada uno de los modelos, al negro, al rojo, al azul, voy a ponerlos todos en la página web y bueno, voy a ver qué pasa. Al cabo de las horas tuvo su primera compra y al cabo de las semanas tuvo muchas más compras. ¿Pero qué pasó? Claro, era un proceso de mucho incordio, él tenía que bajar la zapatería, comprar el zapato, ponerlo dentro de la caja de zapos, mandarlo por FedEx, imagínense los costes y la eficiencia de todo este proceso. ¿Pero qué demostró? Que había un mercado al cual podía dirigir estos productos en los años 90. Eso es el Mining Worldwide Pro y es lo que demostró el zapos en aquella ocasión. Otros ejemplos hacían este. ¿No tengo sonido? No... No... ¡Gracias! 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 Bueno, ¿quién de la sala quiere tener una de estas? Es algo muy sencillo, es como... y le meto un microchip que me haga esto. Bueno, esto era una idea. Es una idea que ahora tiene una viabilidad. Se ha descubierto que a través de las peticiones que esta empresa ha recaudado a través de Internet, había una demanda sobre un producto que no existía. Esto es lo que nos enseña la innovación y esta manera de pensar, ¿no? De testear, de utilizar el Lean Startup y probar las cosas. Otro ejemplo, voy a cortar este vídeo porque es un poco largo, es una empresa de patrimonio. Muchos decían que una inmobiliaria... Bueno, ¿cómo puede innovar una inmobiliaria? Pues bueno, aparte de su tipo de negocio lo que puede hacer es crear un universo de aplicaciones en las cuales, bueno, pues reservo un restaurante, reservo la plaza de garaje, adquiero una pista de tenis para jugar con un compañero de trabajo... Es una empresa inmobiliaria. Y todo esto que están viendo no existe. No existe. Pero no existe porque no se vaya a desarrollar. No existe por el simple hecho de que no hemos invertido ni un euro, ni un dólar en hacer una línea de código detrás de todas estas aplicaciones. La gente las ha probado. Esto es prototipar ágil. Si tienes que fallar, hacemos el look and feel, utilizamos una herramienta que se llama InVision y la gente prueba, testea, juega con ella y luego ya puedes desarrollar algo que vas a lanzar en el mercado. ¿Por qué voy a invertir dinero, recursos, ingenieros informáticos en hacer algo que luego no hemos podido validar? Pues esto es un proyecto con una empresa de patrimonio que hemos desarrollado en España. La tercera premisa. ¿Cómo centrarse en el cliente? ¿Todos conocen aquí la metodología de design thinking? Bueno, el design thinking lo que nos dice es tomar todo aquello del mundo de diseño y llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica de una manera diferente, de la cual empatizo, busco el insight, defino, prototipo y testeo. Prototipo y testeo es lo que les he enseñado antes a través de Lean Startup. ¿Qué me enseña el design thinking? Que tengo que pensar en que el producto sea viable, que sea un producto usable y que también sea factible tecnológicamente, lo cual le pueda llevar a un nivel de desarrollo progresivo, a esa progresión exponencial de la que hablábamos al principio, a lo largo del tiempo. Esto es lo que nos enseña la metodología design thinking. Para empatizar, analizo con el cliente mediante unas técnicas cualitativas. Podrían decirme ustedes, sí, focus groups, encuesta de opinión y demás. Sí, pero de una manera diferente. Cuando un producto no existe, es muy difícil preguntárselo a la gente. Es muy fácil preguntar sobre algo que quiero hacer. Pero cuando ya empiezas preguntando sobre algo que no existe, vas a tener alguna serie de problemas. Un ejemplo de design thinking, bueno, no es un ejemplo de design thinking, pero es de cómo estar centrado en el cliente, es lo que hace Amazon. Jeff Bezos instauró que en cada una de las oficinas y salas de reuniones que tienen en la empresa tiene que haber una silla vacía. Esa silla vacía es el cliente. Porque nosotros tenemos que ser los que defendamos mejor al cliente y tenerlo presente en todo el proceso de creación. Cuando preguntamos, pasan estas cosas. Gracias por su tiempo y bienvenido a nuestro grupo. Hoy vamos a mostrarles una idea y preguntarles por tu opinión. Esto se llama una wheel. Ahora, según sus desarrollos, va a cambiar la forma que trabajamos y vivimos. ¿Por qué? Porque se mueve. 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 Ya no hay. Se mueve. No, no. No, 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 no. Bueno, esta es la pequeña conclusión de qué pasa cuando preguntamos lo que no tenemos que preguntar. Nada, luego una parte muy importante es captar estos insights, es definir la idea y qué está pasando para hacerla viable. Un ejemplo muy práctico que creo que posiblemente todos ustedes conocen es el siguiente, Coca-Cola. ¿Cuántos de aquí han bebido Coca-Cola Light? Estoy francamente sorprendido de la cantidad de hombres que han bebido Coca-Cola Light. Bueno, esto, esto que suena ahora así, fue realmente un problema para Coca-Cola. No sabían por qué los hombres no consumían Coca-Cola Light. Y es que en un mundo en el cual mirábamos mucho más la nutrición, el deporte y demás, estaba mal visto. Era muy femenino. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a hacer una Coca-Cola mucho más masculina. Igual de ligera, igual de nutrición, con todos esos componentes y vamos a darle un look and feel muchísimo más masculino, ¿no? La Coca-Cola cero. ¿Quiénes lo venden aquí en Coca-Cola cero? Es un look mucho más masculino. Entonces, bueno, esto es sacar un insight, ¿no? Y por último, idear. Idear es juntarse con un grupo de gente diverso y generar una serie de ideas. No puedo tener un departamento estanco en una empresa y solamente hablar con la gente de contabilidad o con la gente de marketing. Tengo que hablar con todo el núcleo de mi empresa porque todo el mundo tiene algo que aportar en una idea. Y quién es mejor es que los que la han vivido todos los días para crear algo conjuntamente. Muchas veces las principales barreras que se encuentran las empresas a la hora de innovar es poner incluso de acuerdo a sus propios departamentos y ese cambio de cultura organizacional. Idear. Tenemos un caso muy bonito. Este es el caso del Hospital Infantil de Pittsburgh. ¿Alguien lo conoce? Nadie lo conoce. Bueno, ¿quién de aquí ha pasado por una resonancia magnética? Uy, no estamos muy bien de esa luz en la sala, ¿eh? Bueno, como sabrán, pasar por una resonancia magnética no es lo más agradable del mundo. Tienes que estar 20 minutos, es frío, hace un ruido muy raro. Pues imagínense la experiencia tan traumática que podrían tener los niños. Niños metidos ahí durante 20 minutos. Y esto era algo que les pasaba en el Hospital de Pittsburgh. Y la gente los tenían que sedar. Es una experiencia muy mala que tengan que sedar a un niño para poder tener una resonancia magnética. Entonces, ¿cuántos hay ingenieros aquí en la sala? Bien, la solución posiblemente de muchos de ustedes sería, bueno, tengo una máquina estupenda, voy a hacerla más eficiente, voy a quitarle los ruidos, voy a hacerla que el proceso sea mucho más rápido, voy a pensar en la máquina. Bueno, lo que pasó en el Hospital de Pittsburgh es que las enfermeras, los anestesistas, los doctores, los niños y los padres se juntaron. Hicieron un caso en el que ahora se aplicó totalmente el design thinking. ¿Y cuál era el problema? El problema es que la experiencia de los niños y la resonancia magnética era muy mala. Pero lo que no había que cambiar era la máquina. Uy, se me ha ido. Bueno, la máquina generaba ansiedad, ruidos y buscamos cómo mejorar la experiencia del niño al tener una resonancia magnética. No era el mejorar la máquina. Y la conclusión de todo esto fue convertir lo que era una pesadilla en una aventura. El costo de esto fue mínimo. No había que inventar una nueva máquina. Lo que había que hacer era meterse dentro de la mente del cliente. Y el cliente es un niño. Y el niño quiere abrir una puerta y encontrarse con la isla del tesoro. Y quiere conducir un barco pirata. Esto, sí, los Rx seguían así. Esas señales que dan miedo. Pero cambió totalmente la experiencia del niño. Y esto es una madera de aplicar el design thinking. Un ejemplo que todos ustedes conocen, ¿no? Nosotros hemos trabajado con MAFRE, una aseguradora. ¿Cuándo piensan ustedes en su seguro? Bueno, la mayoría de la gente piensa en su seguro cuando tiene que pagarlo o cuando tiene un accidente, ¿no? O sea, son asociaciones bastante negativas a la hora de tener un seguro, ¿no? Pero la vida de un conductor es muy larga. Nosotros empezamos a conducir en España a los 18 años y acabamos porque nos quitan el coche a los 65, 70 o más. Entonces, bueno, pues lo que teníamos que hacer era utilizar todos los datos que tenía MAFRE sobre los clientes. Toda la historia de sus clientes. ¿Cuáles eran sus talleres? ¿Cuáles eran sus vehículos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué estaba pasando con todo ese servicio que tenían, no? ¿Por qué? Porque querían estar en la vida del cliente mucho más allá del siniestro. Mucho más allá de pagar el seguro todos los años. Y esto nos llevó a aplicar el design thinking. Aplicamos el design thinking primero con la cúpula directiva y luego con cada uno de todos los departamentos de la empresa. Y aplicando esta metodología surgieron soluciones que no hacía falta buscarlas fuera. Ellos tenían ya los datos. Tenían toda la red de suministro de proveedores. Tenían conocimiento de todos los coches. Y lo que hicimos fue un universo de aplicaciones. Un universo de aplicaciones para que MAFRE estuviera mucho más allá de la vida del cliente. Imagínense que tengo una aplicación que se llama Mi Garaje por el cual yo sé y controlo quién es mi mecánico. Y además es que mi par le está poniendo una valoración al mecánico. Y es que además el mecánico me manda una pieza y me dice que esta pieza vale esto. Esto está mucho más allá de la vida del cliente. Y esto es lo que nos pasó con MAFRE durante todo el proceso. Y hemos creado con ellos una serie de herramientas tecnológicas aplicando el design thinking para que estuviera más en la vida del cliente. El cliente pedía que con todos esos datos se hicieran muchas más cosas. Y como tenían y conocían perfectamente todos los coches, pues también a MAFRE les servía para ahorrar dinero. Porque saben perfectamente que tienen que mandar una señal al conductor de que su coche tiene que pasar por la revisión en este momento. Así que bueno, es otra manera de aplicar el design thinking. Conclusión a todo esto. Pasamos mucho tiempo diseñando el puente, pero muy poco tiempo pensando en las personas que lo van a cruzar. Muchas gracias. Nos queda tiempo para preguntas, ¿no? Diez minutos para preguntas. Por favor. Gracias. ¿Qué va a pasar con las corporaciones? Pues creo que las corporaciones tienen que adaptarse al cambio. Pero tienen que estar escuchándolo constantemente. O sea, aquí he pasado una gráfica anterior que es lo que nosotros pensamos que es el modelo de innovación. El design thinking, el startup, el gel. Y hay una parte que se llama scouting. En esa parte tenemos que estar con un foro, digo con un foco abierto al mundo de lo que está pasando ahí fuera. Tener gente que esté rastreando las nuevas tecnologías y lo que está pasando ahí. Pero pasa en cualquier tipo de industria. Y hay que saber incorporarlo de una manera. Y sobre todo gestionar cómo se incorpora dentro de la organización. Y cómo lo incorporan todos los departamentos. Porque no vale que una gente, solamente una parte de la empresa se suma al carro de la innovación. Hay que sumar a todo el mundo, ¿no? No. Sí, sinceramente no. Buenos días. Nuestro país está considerado como un país de alta innovación. Por lo tanto, esta cantidad que queremos observar en general para comentar cosas que nosotros inventaron, mejor no va a dar. Sin embargo, estamos muy informales en nuestro desarrollo inventarial o colaborativo. ¿Cómo ves una transformación en nuestro país orientada hacia el futuro usando justamente toda la tecnología que es difícil adaptar en un país? He tenido la oportunidad de vivir en el Perú durante seis meses y de trabajar mucho con el MIT en estos proyectos que llamamos innovadores menores de 35 años. No sé si algunos de ustedes los conocen, pero son gente muy brillante, con muy buenas ideas. Salen muchos proyectos de innovación. Lo que tiene que haber es un ecosistema en el cual, primero, el gobierno vaya, es muy difícil que un gobierno administrativamente y burocráticamente vaya mucho más avanzado que lo que va a la tecnología. Tiene que haber un canto de cultivo en el cual las empresas también escuchen a todo ese ecosistema innovador y los innovadores. Ayer mismo hacíamos una pregunta en la cual la mayoría de los gerentes de las empresas no conocían ninguna de estos innovadores y de sus startups. Entonces, creo que hay unas barreras de conocimiento ahí. También tiene que haber un apoyo de inversores y tiene que haber instituciones académicas que fomenten todo ese ecosistema. Pero lo que sí que es cierto es que en momentos de adversidad surgen muchas innovaciones y creo que en Perú quedan muchas cosas por hacer. Ahora mismo, la delantera posiblemente la está llevando el mundo de las finanzas, pero es que esto también en términos de innovación nos pasa en España, nos está pasando en México y en otros países. Pero todas las industrias se van sumando al carro de la innovación. ¿Por qué es eso? ¿Es innovar o morir? Esto que parece tan determinista, esa es una realidad que está pasando y parece que a golpe de fuerza, como el luchador este que caía sobre el rin, es más o menos como la gente ha empezado a interiorizarlo mucho. Hola, ¿qué tal? Hola. Reflexionada sobre un poco lo que comentabas alrededor de la presentación sobre que muchos de los casos de innovación y de disrupción que habías presentado eran en la misma medida acercarse al cliente, preguntarle un poco de los peines que tenían, pero por otro lado también era el uso de la información. Y era bastante relevante. Entonces, ¿tú cómo considerarías o qué recomendaciones en general le darías a las empresas alrededor del uso de la innovación y la importancia de la analítica respecto a cómo centrarse en el cliente y cómo justo generar toda esta tendencia de innovación? Claro. O sea, imagínense la cantidad de datos que han recabado a lo largo de la historia de las vidas de sus empresas. No sé cuál es la media de años de sus empresas aquí. Conozco la de Standard & Poor's y cómo va bajando, pero imagínense la cantidad de información que han tenido ahí. Eso va un poco a esa personalización masificada de la que hablaba antes. Todos esos datos se pueden hacer para darle algo muy concreto a un cliente, un servicio y ofrecérselo de una manera totalmente diferencial. Porque ahí es un poco donde voy a marcar la diferencia con mi cliente. El caso de Amazon está destrozando muchos casos de la industria del retail, por ejemplo. Pero es que creo que Grupo Falabella o Grupo Walmart en México tienen muchos datos. Tienen muchos datos como para poder costumizarlos de alguna manera y hacer algo al cliente. O sea, imagínate que tengo una aplicación, yo ando por un pasillo y de repente, no es solamente que me salga la oferta, es que me sale como esto, por ejemplo, porque yo tengo los datos de esa persona. Y tengo los datos, no sé si tienen los datos nutricionales, pero seguramente puedo hacer una aritmética con los datos nutricionales que tiene esa persona por el consumo que ha hecho en mi supermercado. Entonces, puedo hacer una aplicación que le indique qué producto o no consumir, o qué oferta tiene si consume esta cantidad de productos, o algo, o sea, me lo estoy inventando un poco, ¿no? Pero es cómo utilizar todos esos datos de una manera mucho más creativa, ¿no? Y no tener miedo a eso. O sea, lo que hicimos con Endesa, que una empresa eléctrica te dé todos sus datos, bueno, sí, los anonimizamos, pero tienes mucho miedo a que le des todos los datos a un hacker y juegue con ellos. Pero es que no hay que tener miedo a eso, era lo que hablaba antes, ¿no? No podemos cultivar la idea en un garaje cerrado, lo que hay que hacerlo es un mundo de innovación abierta en el cual compartirlo. Y muchas veces trabajar con tu propia competencia. Que esto también es difícil. Fernando. Sí. Comentaste que las empresas, para que estén en el tema de innovación fuerte, uno de los puntos claves es conectarse al ecosistema. En tu experiencia, y aquí en Perú, mundial, ¿cómo ves el nivel de esta conexión? ¿Eneática de empresas? ¿Operión personal? Vale, creo que se me ha perdido un poco el final de la pregunta, pero es un poco como veo el nivel de conexión. ¿Cómo ves el nivel de Perú? ¿De Perú? O sea, en Perú yo, por ejemplo, con el... Nosotros, como editores de ambas publicaciones, de MIT Technology Review y de... ¿Se me escucha? Y de Harvard Business Review, lo que hacemos mucho son crear esta serie de foros donde se percibe un poco el ecosistema, por el mayor o menor interés, el perfil de los asistentes y demás, ¿no? Y creo que sí que hay bastantes conexiones aquí en el Perú y que se está creando un ecosistema. Lo único, como comentaba antes, hay una serie de barreras. Creo que el gobierno se ha puesto bastante las pilas en este aspecto, con iniciativas desde el Ministerio de la Producción, Startup Perú y otros programas, pero esto tiene que fundamentarse bastante. En América Latina, por ejemplo, cuando hacemos... Ahora tenemos un concurso que son los 35 mejores innovadores de toda América Latina que van a ir a México a presentar sus proyectos. Son proyectos que, sobre la base tecnológica, ya han desarrollado su MVP y van a presentarlos por primera vez en el mundo. Pues Perú es como... O sea, el país que más innovadores tiene, para que te hagas más o menos una idea, es México. Pero creo que también va un poco por el tema de población. Luego va Chile, que es mucho más pequeño. Luego va Argentina. Y luego creo que va Colombia y luego Perú. O sea, más o menos eso te sirve un poco como baremo de cómo ve un poco el ecosistema de innovación en cada país según ese perfil de innovadores, ¿no? De proyectos. Sí. Sí, si no me acerco. Yo creo que todos nos quedan claros que tenemos que innovar. Ese es un objetivo que tenemos todos. Pero en referencia, ¿cuáles son las principales barreras internas que se encuentran en las corporaciones para poder innovar? ¿Qué rol tenemos los directivos en esa tarea? El rol es que el directivo tome el liderazgo totalmente la innovación. Ayer lo preguntábamos y decíamos, bueno, tienes un chief digital officer, tienes un director de innovación. No, muchas empresas no lo tienen, pero lo que están haciendo son los CEOs, los directores generales lo están asumiendo. Y si yo digo que voy a meterme en el balcón del cambio y veo, y lo trabajo con toda la gente. O sea, no es que un consultor de innovación vaya a tu despacio y te explique, bueno, esto es la innovación, estas son las metodologías, esto es tal. No, es que nos arrimemos a todos los diferentes departamentos y a los que más aversión al cambio tienen, pero lo tienen por la propia seguridad de nuestros productos. Suele ser el departamento jurídico el que te tira todas las ideas a la basura. Entonces, si juntas todo esto, nosotros hemos llegado a hacer auditoría Agile para auditores, que es un departamento, uno de los sectores, dentro de una empresa de lo más normal, ¿no? Entonces, creo que es mucho el impulso que va desde abajo hacia arriba. Una consulta. El proceso de innovación que están las grandes empresas, están desarrollando en base a la información, como bien lo presentan. Pero si recordamos un poco en el 2007-2008, empresas financieras, con mucha innovación, desarrollaron productos muy atractivos y casi se jugaron en el sistema financiero mundial. Fue una gran innovación, vamos a empaquetar deudas, mira qué bonito, y vamos a generar un crecimiento espectacular. Y eso nadie puede negar que no fue innovación. Era un poco lo que te decía anteriormente, ¿no? Lo que a mí me preguntan es que involucró a un montón de sectores, como empresas de reducción de riesgos, el tema de análisis de estaciones, etc. En ese proceso innovador, ¿qué es lo que debemos desarrollar en paralelo para que alguien tan innovador no se juegue al sistema financiero mundial o no se juegue a algún sistema que podría ser realmente peligroso para el desarrollo de la sociedad? Porque se las dijeron, se las dijeron, se jugaron el sistema financiero. He querido traer un poco la teoría del dilema en el que veíamos al Terminator y al C3PO. O sea, la innovación es buena, la tecnología es muy buena, pero siempre está en la gente cómo la va a utilizar y cómo la va a aplicar. Lo que pasó en el 2008, cómo se habían hecho nuevos productos financieros y tal, bueno, creo que ha cambiado un poco. Si para algo nos valió la crisis, por lo menos en España, nos ha valido para que la gente sepa más de finanzas. Lo cual no está nada más. Ahora lo que toca es saber más de blockchain y de Bitcoin y a ver hacia dónde nos lleva este mundo. Pero sí, hay que innovar y hay que escuchar el ecosistema y también sabiendo cómo están innovando determinados actores, se sabe cómo innovar del más de la contraria. Un poquito sería la conclusión. Bueno, esta es la última pregunta y el enemigo que está cansado. No, que le tengo, bueno. Hace pocos días, Elon Musk, un grupo de gente, presentando en el gobierno norteamericano, sus preocupaciones sobre el tema de la inteligencia judicial, digamos, desde el día de hoy. ¿Cuál es tu posición como director, digamos, de Estado de Publicaciones, respecto a si deberíamos o no deberíamos continuar el investigamiento? O sea, a mí realmente me da miedo determinados avances que está llevando Elon Musk, pero es que además es uno de los impulsores de todo esto. Estoy totalmente de acuerdo con que creo que, no sé si se puede regular, pero sí que se tiene que tener un poco de conciencia sobre hasta dónde nos va a llevar esto. Porque si en 2045, lo que decía antes, un ordenador va a ser capaz de superar a los 9.000 millones de humanos que hay en el planeta, esto es un componente muy importante. Es un poco el balance y el ver cómo lo pueden regular, pero va a ser difícil. Y la mayoría de los expertos, como decía, están pensando que seguramente sea mucho más negativo que positivo el desarrollo de toda esta inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, Elon Musk lo que quiere hacer ahora, ha hablado con el gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, que es una iniciativa muy bonita, en la que nos pueden ayudar también la tecnología, quiere implementar todo el sistema de SolarCity. Es una triste coincidencia que hayan tenido este fracaso, o lo que ha pasado con el este, pero quieren implementar todo el sistema de SolarCity para regenerar el sistema de transmisión de energía dentro de la isla. Entonces, bueno, hay cosas buenas que nos aporta la tecnología, pero en cuanto a inteligencia artificial, la mayoría de los expertos están bastante en contra. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Nada, un placer. Gracias a todos. Bueno, los invito a todos a Jardín Principal. En diez minutos empezamos las conferencias plenarias.